Uber hace acuerdo con taxistas, Fox con reanudo operaciones y la Unión Europea presenta regulaciones para mercados digitales. Estas son las noticias de Tecnología Express con las notas más importantes para la semana que termina el 25 de marzo del 2022. En una entrevista con el Washington Post, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhail Ovedorov, dijo que el país ya recibió miles de terminales de Internet satelital Starlink de SpaceX y calificó el servicio como muy efectivo. Las fuentes del Post dicen que hay más de 5.000 terminales en el país provenientes de los suministros de otros países europeos. En Rusia, un tribunal de Moscú baneó a Facebook e Instagram en el país, con el juez dictaminando que las actividades de las aplicaciones son extremistas. Si bien el regulador de comunicaciones de Rusia, el Roskomantzor, ya había bloqueado el acceso a estas aplicaciones, la designación de extremista, abre la puerta a la presentación de cargos penales contra los empleados de meta en Rusia. WhatsApp, por lo pronto, sigue estando disponible en el país. Foxconn anunció que básicamente reanudaba las funciones normales de trabajo, así como las operaciones de producción en los campos de fabricación en Shenzhen, luego de los cierres ocasionados por la propagación de nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. La compañía se coordinó con el gobierno local la semana pasada para reanudar operaciones tras hacer arreglos para que partes del personal vivan y trabajen en una burbuja contenida dentro del campus. La empresa ASML fabrica máquinas de litografía que se utilizan para la creación de semiconductores. Su CEO, Peter Wenick, advirtió que no podrá producir suficientes máquinas para cubrir la demanda de los fabricantes de chips para el próximo año, a pesar de que espera aumentar los envíos este y el siguiente año. El CEO considera que la compañía necesita aumentar su capacidad en más de un 50% para lograr satisfacer la demanda. Los fabricantes de automóviles han estado lidiando con problemas relacionados al suministro de chips durante años, pero Toyota recibió un golpe más fuerte tras el terremoto ocurrido la semana pasada en el noreste de Japón, con una intensidad de 7.4. Toyota suspendió operaciones en tres fábricas perdiendo 20.000 unidades tras el paro. La compañía además anunció que detendrá la producción de 18 líneas de ensamblaje durante algunos días la próxima semana debido a la escasez de piezas. Esto se debe a que los proveedores de repuestos japoneses como Murata, quien fabrica capacitores cerámicos, o Renesas, quien fabrica microcontroladores para automóviles, también se vieron afectados por el sismo, por lo que tuvieron que pausar su producción de componentes. En Estados Unidos, YouTube agregó cerca de 4.000 episodios de programas televisivos con anuncios disponibles para los usuarios en su portal y en sus dispositivos móviles y la mayoría de las televisiones inteligentes. YouTube ya cuenta con películas con publicidad en su plataforma, la cual agregará hasta 100 películas y episodios cada semana a su colección de streaming gratuito. Por otro lado, en mayo próximo Google eliminará la sección de películas y TV de la aplicación de Google Play, trasladando la capacidad de comprar, rentar o ver películas a la aplicación de Google TV. El contenido adquirido previamente, así como las listas de deseos estarán disponibles también en Google TV. El CEO de Nothing, CarPay, anunció que la compañía lanzará el PhoneOne en el verano. Es un dispositivo que utilizará un conjunto de chips Qualcomm y ejecutará una versión de Android con solo lo esencial, en donde cada byte tiene un propósito. No hay información sobre las especificaciones de teléfono, su fecha concreta de lanzamiento o el costo, pero las expectativas son altas debido a que CarPay fue cofundador de OnePlus, empresa que entró y logró posicionarse en un mercado tan saturado como lo es el de los teléfonos celulares. Uber llegó a un acuerdo con la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York para listar todos los taxis de la ciudad dentro de su aplicación. Los pasajeros pagarán prácticamente lo mismo por un viaje en taxi que por un viaje en UberX, y a los taxistas que lleven pasajeros de Uber se les pagará la misma tarifa que a los conductores de la plataforma. Uber previamente había hecho acuerdos similares con operadores de taxis en Australia, Barcelona y Hong Kong. Instacart anunció que ofrecerá su plataforma a las tiendas de abarrotes o minoristas que no están asociadas para hacer entregas. La plataforma ofrecerá funciones para comercio electrónico, cumplimiento de entregas, carros sin escaneo y tiendas con presencia física, al mismo tiempo que ofrece información de datos para minoristas. Estas funcionalidades pueden ser adquiridas por separado o como parte de una plataforma. Publix utilizará las funciones de cumplimiento de la plataforma de Atlanta y Miami para ofrecer entrega de comestibles en 15 minutos. Instagram anunció dos nuevas versiones para visualizar el feed de contenido. La opción de siguiendo te permite ver el contenido de una manera cronológica inversa, mientras que con la opción de favoritos podrás seleccionar hasta 50 cuentas que sigues y aparecerán de manera preferente en esta sección o en un feed dedicado. En el anuncio, el jefe de Instagram, Adam Osseri, dijo que con el tiempo agregaremos más recomendaciones a tu feed basados en tus intereses. Twitter lanzó una actualización para la búsqueda de mensajes directos, en donde ahora los usuarios podrán buscar el contenido en esa categoría. Previamente, las búsquedas solo mostraban nombres, pero no el contenido de los mensajes. La Unión Europea presentó de manera oficial la Ley de Mercados Digitales. Parte de la ley requiere que los proveedores de aplicaciones de mensajería se abran a interactuar con plataformas de mensajería más pequeñas si así se les solicita. La ley además requiere que las plataformas permitan a los usuarios elegir su navegador, asistente virtual o motor de búsqueda. Otros requisitos a las empresas de tecnología incluyen el derecho a desinstalar, el acceso a los datos para los usuarios, la transparencia sobre el manejo de publicidad, la capacidad de establecer preferencias personales, así como la eliminación de los requisitos de servicio para las tiendas de aplicaciones. La Comisaría Europea de Competencia, Margaret Verstager, espera que la ley entre en vigor durante el mes de octubre. Mientras tanto, en Londres, la policía anunció que arrestaron a siete personas de entre 16 y 21 años como parte de su investigación sobre los recientes ataques cibernéticos que afectaron a Okta, a Microsoft y que amenazaban con filtrar información de plataformas como Mercado Pago. Ninguna de las personas ha sido acusada formalmente y está en espera del proceso de investigación. La policía cibernética del estado de San Luis Potosí descubrió una red de minado de criptomonedas dentro de un plantel del Conalep. Esto después de que la escuela reportara un problema con sus equipos. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, tras una revisión, se descubrió que dos equipos y dos servidores estaban utilizando para minería de criptodivisas. El área jurídica del Conalep presentó una denuncia para encontrar a los responsables y aplicarles sanciones debido a que habrían generado ganancias millonarias con estas acciones. Dos exmoderadores de TikTok demandan a TikTok acusándolos de negligencia y violación a las vías laborales de California por no protegerlas del trauma emocional causado por la revisión de cientos de videos altamente tóxicos y extremadamente perturbadores. Para la revisión del contenido subido a la aplicación, se cuentan con más de 10 mil moderadores y los demandantes esperan que este proceso se convierta en un caso colectivo en contra de la empresa. Rhys Young y Ashley Vélez son los demandantes y al respecto, Ashley dijo que el contenido que revisaba diariamente incluía cosas que iban desde crueldad a los animales, tortura y hasta pornografía explícita o ejecuciones de niños. Por su parte, un representante de TikTok se rehusó a responder, aunque dijo que la compañía ofrece a sus trabajadores un rango extenso de servicios de bienestar para que los moderadores tengan apoyo mental y emocional. Ese es el resumen con las notas de la semana. Para una discusión a fondo de los temas mencionados en este resumen semanal, puedes revisar los episodios diarios de este programa o acudir a nuestro programa hermano en dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Gracias por tu atención, que tengas un fantástico fin de semana y nos estaremos escuchando en el próximo programa.